A ver, vamos a entrar. A ver hasta dónde podemos. Yo me acuerdo que hemos entrado por acá. Habían colecciones, pero no sé si estarán todavía. Mira el tallado de esta madera. Bueno, no quiero entrar porque no me dejan hacer videos. Entonces yo vine acá para mostrarles a ustedes esto, pero ya creo que se vio bastante. Oh, y este tecito. Bueno, estamos tomando descanso. Uy, ahí está el castillo. Y este te, dice Peter que es el mejor Darjeeling de la India. Uy, ahora lo voy a tomar. Pero acá hay algo, lo he tapado porque hay más avispas por el verano. Mira, es azúcar. Pero si te toca y vienes por acá, solamente usa uno porque yo la primera vez le eché como tres. Uy, es una miel. Sale de la melaza, ¿no? ¿Y dónde estamos? Uy, en uno de los cafés más lindos de acá de Churín. ¿Dónde está? Café Praj. Bueno, si vienes por acá, por el Café Praj. Uy, mira qué lindo. Mira qué lindo el Café Praj. Mira, qué lindo. Ya, está lindo. Mira, estamos en plena calle. En esta joyería, las sortijas. Fíjate. Qué lindo. Oh, y dicen que hay que besar muchos sapos para encontrar el príncipe. Qué lindo, ¿no? Mira, este florispondio. Siempre los he visto blancos. Guau, acá hay otro jardín. Mira eso. Gracias por la visita. Quiero que compartas este video. Me encantaría. Ha sido un viaje muy largo, muy especial. Pensando en ustedes. En este castillo de Churín. Auf Wiedersehen. Compártelo. Suscríbete si no te has suscrito. Auf Wiedersehen. Yes. El amor de mi vida. La razón de mi vida. Ahí está mi bebé. Auf Wiedersehen. Tschüss. Chau. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!